En mi ingenuidad de novato, yo quería que venía a un debate sobre la orientación política general del Consejo de Gobierno, que es como esto se llama. Y me pensaba que íbamos a pasar aquí la mañana hablando del Consejo de Gobierno y cuál era la orientación política del Consejo de Gobierno, que es como se llama. Bueno, hemos tenido incursión por todas las provincias de España, una mañana muy geográfica y turística. Hemos pasado por todos los partidos políticos, por cómo somos, de dónde venimos, a dónde vamos, cuál es nuestro futuro. Nos ha mandado a todos con recados para que vayamos. Yo tengo que ir esta tarde, por lo que me ha dicho usted, al Partido Socialista y contarle todas estas cosas que tiene que hacer, porque me lo ha dicho la señora Tifuentes, que está pensando en España y no como nosotros, que estamos pensando mediocremente en lo que pasa en Madrid. Y dicho todo esto, yo recuerdo que cuando en las pruebas de acceso a la universidad se preguntaba qué ha salido en filosofía, los alumnos decían Platón. Pero lo que había salido era la doctrina de las ideas según Platón. Pero para los chavales había salido Platón. Si le preguntan las ideas, la doctrina de las ideas según Platón, ellos empiezan, Platón fue un filósofo griego. Y usted, cuando oye una alusión, oye, renta mínima, usted habla de renta mínima, y se pone a hablar de renta mínima. Pues yo he cantado, me gustan sus conferencias sobre la renta mínima, pero a mí me gustaría más que escuchara los argumentos, las ideas, las razones, los conceptos que se están expresando. Esto lo ha llevado al extremo, en algún caso, de refutar cosas que no ha dicho nadie, va aquí. Incluso de hacer comentarios, incluso de hacer comentarios sobre la brecha salarial. Cosa que es muy importante, pero que yo no he dicho nada, y usted me lo ha rebatido, lo tenía escrito, porque me parece estupendo, y hablamos de la brecha salarial. Todo esto para decir que no solo necesitamos reformar el reglamento, urgentemente. La comisión de reglamento, por favor, no salga de la sala donde estén trabajando para reformar, porque un debate de este tipo, además de reformar el reglamento, necesitamos otra cosa. Una cierta compostura, por parte de todos nosotros, de no estar aquí cuatro horas repitiendo cosas, incluso demorando la presencia, aunque reglamentariamente está en su derecho, hay otras cosas que también hay que tener en consideración a los demás. Usted lleva aquí cuatro horas y pico hablando. Algunas cosas nos suenan, ya a los cuatro horas. Pero también le voy a decir una cosa. Si yo hiciera una oposición irresponsable, le diría que no hay mejor regalo para la oposición que que usted esté aquí muchas horas. Porque cuantas más horas está usted aquí, más se ve cómo es, cómo piensa, cómo entiende el diálogo y la relación con los demás, cuál es su actitud y su postura ante este Parlamento.